Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. El día de hoy nos acompañan Sister Janice, Marina y Bernardo. Hoy vamos a hablar sobre la encíclica del Papa Laudato Si. Es una carta del Papa donde nos invita a reflexionar sobre nuestra casa, es decir, sobre la creación, la tierra donde vivimos y qué tanto la cuidamos, qué tanto uso correcto le hacemos de ella en cuanto a nuestra misión de ayudar a Jesucristo en la co-creación, si me permiten decirlo así, de la humanidad y ayudarle en este plan que él inició hace muchos años. Sin más, creo que vamos a comenzar con un video. Bienvenidos. Un saludo muy cordial para todos. Quiero compartir con ustedes una síntesis de la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco y donde se aborda el cuidado de la casa común. El eje central es la ecología. En el numeral 160 se plantean algunas preguntas que nos ponen a reflexionar acerca del mundo que le vamos a heredar a las generaciones del futuro. También se plantean otras que tienen como objetivo ayudarnos a reflexionar acerca de nuestra vida presente y del sentido de la misma. Una pregunta que se formula es, ¿qué mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Otras preguntas son, ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita la tierra? En el fondo, estas preguntas van a ser programáticas y sobre ellas escucharemos en el desarrollo de la carta encíclica. A nivel de estructura, la encíclica Laudato Si se compone de una introducción y seis capítulos. En el primer capítulo, se refiere a una ecología integral. el quinto capítulo aborda las líneas de orientación y de acción y el sexto capítulo termina hablando de la educación y la espiritualidad ecológica la introducción se encuentra enmarcada entre los numerales 1 y 16 donde se plantea que la creación es fruto del amor de Dios que además de crear libera al ser humano también se presenta la figura de Francisco de Asís como aquella persona que supo entender de manera esencial lo que debe ser la relación entre el ser humano y la naturaleza desde la perspectiva de Francisco se puede exclamar entonces que todos estamos unidos como hermanos y hermanas en una misma creación el numeral 16 de la encíclica que forma parte de la introducción nos presenta unas temáticas que van a ser transversales en la argumentación del texto nos habla de los pobres y la fragilidad del planeta nos dice que todo está conectado aborda la economía, la política y la tecnocracia habla del valor propio de cada criatura especifica el sentido humano de la ecología aborda la cultura del descarte y finalmente se propone la idea de un nuevo estilo de vida el capítulo 1 lleva por título lo que le está pasando a nuestra casa y se encuentra entre los numerales 17 al 61 se aborda el problema del cambio climático se afirma que el clima es un bien común y afectar el ambiente en un lugar termina por afectar otros lugares y poblaciones en otros espacios del planeta también se habla del agua sobre todo del acceso al agua potable la cual debe ser considerada un derecho humano de carácter fundamental se hace referencia a la pérdida de la biodiversidad tanto vegetal como animal debido a la acción inclemente del ser humano sobre la naturaleza otro gran problema es el de la contaminación y la basura que desde la perspectiva de la carta encíclica obedece a la cultura del descarte una cultura que no repara una cultura que no cuida una cultura que todo lo desecha pero esta actitud que también puede ser existencial termina dañando el planeta debido a las grandes acumulaciones de basura que se generan esto lo que muestra es que entre la tierra y la pobreza va a haber un nexo debido a que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos la degradación del planeta también está relacionada con la degradación del ser humano y los grandes niveles de pobreza que hay en la tierra además se hace referencia a la deuda ecológica es decir hemos superado la biocapacidad del planeta para autorregenerarse y autorregularse y esto ha generado lo que se denomina la deuda ecológica que nos ha dejado en una profunda inequidad planetaria se resalta también que hay mucha debilidad y lentitud en la reacción de los pueblos y de las potencias que deberían tomar decisiones en torno al cuidado del planeta el capítulo 2 lleva por título el evangelio de la creación y se encuentra entre los numerales 62 al 100 se afirma que la fe es una luz y esa luz le permite al ser humano conocer y amar a Dios y también amar su creación debido a que Dios que libera y salva es al mismo tiempo el que creó el universo y esto se compagina con los relatos de la creación que se encuentran en el libro de Génesis donde se muestran tres relaciones fundamentales la relación entre Dios el ser humano y la tierra y las tres relaciones son inseparables por esto al ser humano le corresponde cuidar, labrar y mejorar el jardín del mundo pues no sé quién se quiere animar sí, gracias Jorge sí, nuestra conversación de hoy se basa en las enseñanzas del Papa Francisco sobre nuestra casa común la tierra y toda la creación nos compartimos por eso él dirigió esta encíclica esta carta no solamente a los obispos de la iglesia católica ni siquiera solamente a católicos sino todos los habitantes del mundo entero porque todos nosotros compartimos esta tierra y lo que se hace en los Estados Unidos afecta todos los países del mundo y especialmente nuestros vecinos Papa Francisco escogió el nombre Francisco porque tiene mucha afección mucha ternura para San Francisco de Asís y siendo él su modelo San Francisco de Asís nos muestra qué tan importante es estar vivir en armonía con la creación Dios nos dio creó creó nuestro mundo nos creó a nosotros y nos dio este mundo para nosotros aprovechar de sus riquezas utilizarlos para nuestra sobrevivencia vivencia pero si abusamos la riqueza del mundo si no intentamos cuidar lo que lo que hay no va a haber recursos para el futuro ya podemos ver en nuestro mundo el efecto de nuestro consumo inmenso por lo menos en mi país Estados Unidos un consumo inmenso y falta de respeto a creación mucho uso de plástico por ejemplo cosa que no es reciclable reciclable y existe para siempre casi sin ser destruido y tenemos muchos que están advirtiéndonos de la importancia de conservar y proteger nuestra tierra gracias yo en lo que quisiera fijarme es en que cualquier tópico o cualquier tema que la iglesia no aborde puede llegar a perder su verdadera dimensión su verdadero verdadero peso entonces creo que el tema de la creación era algo que quizás como católicos habíamos dejado de observar contemplar estudiar entonces y eso creo que no fue lo más correcto entonces el hecho de analizarlo a la luz del evangelio a la luz de la doctrina nos permite entender la trascendencia y la vocación que tenemos como co-creadores que en esa co-creación está la responsabilidad sobre la creación pero si los católicos no hablamos de eso entonces pues todo se convierte en la madre tierra en esto en lo otro pero si los católicos entramos a abordar el tema entonces ya es algo que nos refiere al génesis ya es algo que nos refiere a la creación ya es algo que contemplarlo nos permite hacer un ejercicio de ser hijos de Dios cuando Dios creó el mundo descansó un día para contemplar y eso es algo que se nos había olvidado a nosotros y no creo que ellos hubiera estado contemplando el desorden o polución o cosas por el estilo es decir el hecho de hacer una pausa para contemplar la creación trae muchas implicaciones que va desde el orden el cuidado el uso justo no tomar más de lo que te corresponde y fijarnos mucho en los más débiles que no necesariamente son los pobres materiales sino que aquellos que no entienden que la creación ha sido encomendada al ser humano para su cuidado y por nuestra responsabilidad entonces creo que el hecho de que la iglesia haya abordado el tema lo corrige lo pone en su verdadera dimensión y creo que nos ayuda muchísimo en la vida en nuestra vida cotidiana yo también a mí me sorprende que el Papa Francisco se dirija como dijo Sister Janice a toda la humanidad porque de verdad está llamando la atención de todos como el hombre está destruyendo nuestra casa común la creación y a los demás hombres a los semejantes entonces qué bueno que existe que el Papa escribe sobre esto para llamarnos la atención para ponernos a pensar en esos tantos dones que Dios nos ha dado la vida pero también toda nuestra no sé todo este universo el planeta en el que vivimos hemos perdido de vista eso lo más esencial y como decía Bernardo es habló de la creación y en el capítulo 2 no he leído toda la encíclica pero el capítulo 2 donde nos habla del evangelio de la creación es muy interesante es muy lindo como Dios dice que creó que hizo al hombre que hizo los bueno va enumerando todos los días de la creación y vio Dios que era bueno como decía Bernardo Dios todo lo hizo bueno y después bueno va atacando otros puntos en el capítulo número 2 pero es a mí lo que más me llama la atención de esto es dijeron tres cosas muy importantes la hay una consumismo pero otra política del descarte que es descartar solamente votar tirar descartar no solo los alimentos no solo los bienes pero también a las personas esto es un tema muy interesante también que aborda la encíclica específicamente en uno de sus capítulos habla de eso no sé si vamos a tratar de ir poniéndola poco a poco para poder ir entendiéndola no sé si en este programa tengamos otro programa para poder ir entendiendo un poquito más de ella ¿verdad? Sí el el San Ignacio de Loyola hablaba mucho cuando hablaba los ejercicios espirituales hablaba sobre el utilizar la creación las cosas de la creación tanto cuanto me ayuden para acercarme a Dios nuestro Señor y creo que muchas veces perdemos de vista no nada más esta realidad sino que la usamos en cuanto a mí me convenga para mis medios personales para mi satisfacción actual y no lo vemos en conjunto con toda la creación con todo el plan de Dios y desde luego tampoco lo vemos con ese plan responsable coherentemente responsable de usar las cosas para ayudarle Bernardo hace un momento hablaba de ayudarle a Dios en la creación y creo que ayudarle a Dios en la creación pues es ser responsable con este lugar con esta creación con todas las partes de la creación la tierra el agua la naturaleza los animales no hay que entrar tanto a detalle pero hay que ser conscientes de que tenemos que ser responsables con cada uno de las cosas o medios que forman parte de la creación y también yo pienso en las preocupaciones de Jesús en esta tierra como el cuidado de las multitudes dándoles de comer no y como el nos dijo en en Mateo 24 25 quien tiene hambre dale de comer quien tiene sed dale de beber y como vamos a darles a los pobres como ellos van a poder encontrar agua potable y suficiente para darles a sus familias cuando nosotros que tenemos el poder y que tenemos los recursos para consumir estamos haciendo un mundo que no va a tener suficiente tierra agraria o agua para los que los pobres que no tienen la culpa tanto cuando cuanto tienen la culpa naciones que tienen muchos recursos si mencionaban una palabra que yo no había escuchado una conversión ecológica jamás me había ocurrido pensar en eso pero es verdad ponernos a pensar como contamino a lo mejor yo digo pero si yo no contamino pero hay muchos tipos de contaminación no solo es del agua del ambiente contaminación también en el medio ambiente sino en mis relaciones interpersonales con Dios con los demás ya estamos muy contaminados de muchas cosas como hablamos al principio del consumismo y de el solo pensar en nosotros mismos y se encuentra entre los numerales 62 al 100 se afirma que la fe es una luz y esa luz le permite al ser humano conocer y amar a Dios y también amar su creación debido a que Dios que libera y salva es al mismo tiempo el que creó el universo y esto se compagina con los relatos de la creación que se encuentran en el libro de Génesis donde se muestran tres relaciones fundamentales la relación entre Dios el ser humano y la tierra y las tres relaciones son inseparables por esto al ser humano le corresponde cuidar labrar y mejorar el jardín del mundo y en esto se hace un énfasis especial debido a que todo ensañamiento contra cualquier criatura es contrario también a la dignidad humana dañar la naturaleza también es lesionar la propia dignidad cada criatura está en armonía con toda la creación por lo tanto hay que asegurar su existencia y su protección se enfatiza que los bienes de la tierra son para todos pero ese todos hay que entender que no sólo cobija a los seres humanos sino que los bienes del planeta también son para los demás seres con los que el ser humano comparte la cadena biótica se aclara que el fin último de todos no somos nosotros debido a que nosotros no somos dios la tierra nos precede por lo tanto la tierra ha sido un regalo que debemos cuidar en el numeral 91 se establece una proporción entre el amor a los demás seres de la creación y el amor a los seres humanos dice no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura compasión y preocupación por los seres humanos el numeral 92 plantea la necesidad de vivir en conexión con todo debido a que la realidad está interconectada dice el numeral 92 todo está relacionado con todo y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano sol a la hermana luna al hermano río y a la madre tierra el capítulo 3 lleva por título muy lindo muy lindo me encanta este video que nos explica muy bien el contenido de la encíclica del papa no sé si ustedes recuerdan que en el resumen del primer capítulo al final usaron abejas para destacar algunos puntos mi congregación las hermanas de san jose ha tenido la misión de la ecología hace unos 20 años o más y en 2015 creo empezamos apiary apiary es la palabra en inglés para creación de abejas y tenemos la estructura toda la estructura para que las abejas produjen su miel y tenemos productos hechos de miel y también de de la cera de de las abejas y para mí me fascinó aprender de esta creación de abejas y por qué es tan importante porque las abejas son víctimas de lo que estamos hablando de la del abuso de la tierra y de la creación que están desapareciendo y son esenciales para mucho más de que solamente miel y cera son muy importantes en en la las plantas la plantación y la 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 polinización y que vienen muchos frutos para servirnos sí sí es la apicultura en español gracias y sí y las abejas hacen la polinización que es polinización si no no crecerían las más plantas y es es muy hermoso porque este es este segundo capítulo como como dice Dios que libera y salva me encanta cualquiera que no aunque no tenga un cristiano puede ser cualquier hermano de una fe cristiana puede entender perfectamente esta esta este capítulo porque dice que Dios dio al ser humano la tierra dice para cuidar labrar y mejorar el jardín del mundo y a mí me gusta es una responsabilidad nos las dio claro él dice que nosotros sabemos que Dios preparó toda la creación y al final llegó el hombre y el hombre pues sabemos no es igual que las demás que los demás seres vivos pero como lo vemos nos dio la responsabilidad de cuidar de labrar es que hay que trabajar trabajar para cuidar esta tierra y mejorar el jardín del mundo solo no es cuidarlo es mejorarlo entonces el papa se detiene a hablar de estas tres cosas que tenemos que hacer y habla después de la dignidad el valor de cada persona y de cada ser vivo como hablaba de San Francisco de Asís que que de verdad él tenía compasión pero hasta de las moscas de los insectos de cualquier animal más pequeño pero es una compasión que nosotros como también seres humanos necesitamos abrir nuestro corazón y no endurecerlo porque de verdad es tal vez nos hemos acostumbrado a no ver esas cosas y decir no sé tembló en Marruecos ay pobrecita gente no siento el dolor de que esa gente lo acaba de sufrir se acaba de inundar en no sé en Asia pero está muy lejos yo vivo hasta acá no es el sufrimiento de esa gente que está en esa inundación entonces de verdad esa conexión que tenemos todos los seres humanos nos hemos vuelto como muy duros de corazón tal vez y y no nos sentimos parte de lo que está o sufriendo nuestra tierra o sufriendo todo otro otro ser humano ¿verdad? entonces eso es es tan importante hablar de la dignidad y la cercanía con los demás seres humanos dice nosotros somos dice nosotros no somos Dios somos solo tenemos los regalos que debemos cuidar y compartir en esta tierra y termina diciendo que hay una conexión que todos estamos unidos y es una conexión vital que si la hemos perdido de vista pues es bueno volver a recordarla ahora que estamos hablando de la de nuestra casa común ¿verdad? mi aportación es una nueva rama de la teología que sería la teología de las mascotas y que digo tiene tiene mucho que ver con el con el hecho de que parece que la vocación de los animales de las mascotas es querer al ser humano es robarnos una caricia ¿no? hasta hasta los tiburones se pueden sentir rendidos por las caricias de un buzo ¿no? todos los perros todos los gatos andan constantemente llamando nuestra atención para que los toquemos para que los acariciemos y parecería que eso es todo lo que necesitan para estar tranquilos durante el día ¿no? entonces creo que son mensajes poderosísimos que Dios nos manda acerca de la relación que a él ha querido establecer con todo lo que él ha creado y con y con y con Dios mismo ¿no? el tratar bien a las mascotas el tratar bien a la a la a la creación nos hace mejores personas el el maltratar animales creo que nos convierte en seres crueles por por encima del dolor que podemos llegar a causar el para mí la gravedad está en que somos seres nos podemos llegar a convertir en seres insensibles crueles entonces pero yo creo que la inmensa mayoría de nosotros ha podido contemplar la creación sentir la presencia de Dios cuando cuando nuestros animalitos nos cuidan cuando los animalitos tienen detalles que tú dices ah caray este no sabes cuando estoy el otro día estaba todo distraído estaba perdiendo ese tiempo y llega llega mi gato y me me da una rasguña así como diciendo ponte las pilas compadre o sea termina lo que estás haciendo no te me distraigas porque las croquetas las croquetas no se compran solas ¿no? entonces con esto he inaugurado esta es la cátedra inicial de teología de las mascotas un poco más serio yo pienso en los sacramentos cada sacramento depende por sus signos en la creación agua cera de abeja para las velas la eucaristía el pan está hecho de de trigo el el aceite el olio hecho de rama de oliva ¿no? eso nos recuerda la importancia la la mera vida de Cristo está involucrado en esos aspectos de creación sí es lindo que la definición de los sacramentos es signos visibles del amor de Dios y si lo pensamos bien es que nosotros humanos necesitamos eso necesitamos tocar ver oler escuchar y eso nos puede nos 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 llama más la atención que solamente tal vez no sea una una meditación como por eso la iglesia es tan sabia por eso nuestra liturgia tiene tantos signos tanta tanto significado pero como dice los sacramentos cada cada uno de esos elementos tiene un significado muy profundo como como dice por ejemplo en el bautismo desde el agua la luz la luz de Jesús resucitado si nos podemos pensar en en todo eso todo eso nos acerca a Dios por eso es tan lindo yo siempre aconsejo que acercar a las personas a los sacramentos es lo mejor que que podemos hacer porque es acercarlas a Dios mismo ha sido muy lindo nuestra plática sobre esta encíclica es muy rica en enseñanza y muy práctica en lo importante es nuestra fe en proteger nuestra tierra creo que hasta en un tema natural como es la creación el Papa el Papa también nos hace caer en conciencia hasta en este aspecto de la unidad como familia que tenemos es decir como familia tenemos que cuidar como familia tenemos que potenciar como familia tenemos que ser más conscientes de la tierra de nuestra casa pero también del compromiso social en conjunto que tenemos todos juntos como familia pero también todos juntos como familia para cuidar nuestra casa como pasa en cualquier casa de cualquier familia que todos son responsables de crecer juntos y de ayudarse y a la vez de cumplir con las responsabilidades propias de una casa ojalá en otra oportunidad podemos continuar nuestra plática sobre sobre esta encíclica tan linda pues queridos amigos creo que estamos llegando al final de este programa les agradecemos muchísimo esperemos que les haya gustado pero sobre todo que nos ayuda a todos a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de nuestra casa para cuidarla y para pues aprovecharla lo mejor posible en conjunto donde todos trabajemos pero también todos tengamos un correcto equitativo uso de las cosas nos despedimos y nos vemos la próxima semana que Dios los bendiga que Dios los bendiga Gracias por ver el video.